Esta noche está en la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Como recuerda tu audiencia en tu espacio informativo, hemos denunciado los reiterados intentos oficiales por asumir el control del Instituto Nacional Electoral. Hoy, una vez más, el INE denunció un nuevo intento del gobierno federal por arrebatarles sus funciones constitucionales. Resulta, Carlos, que en días pasados, el diario oficial de la Federación, la Secretaría de Economía, propuso realizar una consulta pública para elaborar una norma mexicana para la organización de las elecciones. Por absurdo que parezca, resulta que la Secretaría de Economía quiere normar las elecciones mexicanas. Parece que en el gobierno federal nadie entiende o nadie quiere entender que las normas electorales están claramente establecidas en la Constitución. Parece que no entienden que le corresponde al Congreso y a nadie más modificar la Constitución y establecer nuevas reglas electorales. Parece que no comprenden, Carlos, que no es por decreto y menos por consulta como se hacen las elecciones en México. Por fortuna, aún existe congruencia y compromiso en el INE y algunos de sus consejeros parecen dispuestos a defender una institución que es de todos los mexicanos. Y es que, como sabe la audiencia, la defensa del INE es prioritaria para la defensa de la democracia. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Gracias a ti, Ricardo.